bienvenidos a un nuevo video para el canal y bueno esta vez, no se si recordaran que hace algunos dias subi lo que era un video de cuando compre lo que es mi moto bueno pues ya pasaron exactamente 15 dias y no he podido, bueno no habia podido sacar lo que eran las placas de la moto no habia podido sacar lo que eran las placas de la moto entonces la tenia ahi un punto guardada a lo que era la moto no la sacaban mucho osea la traia dando vueltas pero no podia salir a avenidas principales porque obviamente me pueden detener y si me detienen se la iban al corralon o a un deposito como le quieran decir y de ahi no la iba a poder sacar bueno como les decia no iba a poder sacar lo que era la moto a menos de que no iba a poder sacar lo que era la moto a menos de que fuera a tramitar las placas y fuera al deposito le pusieran las placas levantaran las multas y me iba a salir bastante costoso y bueno como les estaba diciendo me iba a salir algo costoso hacer eso entonces decidí no traerla mucho no sacarla mucho para que precisamente no no me pasara que me detuvieran o que pasara algun percance con la moto ahorita el dia de ayer estuve practicamente todo el dia, osea ya perdí dos dias de mi trabajo por ir a sacar lo que fueron mis placas porque el dia de ayer fui a sacarlas me fui muy temprano me fui desde las 7 y es para las 8 mas o menos de la mañana y estuve hasta las 6 de la tarde osea hasta las 6 termine mi tramite porque había demasiada, demasiada gente bueno ya tenemos lo que son las placas les voy a mostrar ahorita un setup se puede decir un tipo unboxing que ya paso de la moto osea ya les voy a mostrar lo que es bien la moto porque en el video anterior donde les mostre lo que fue la moto no se vio muy bien no se aprecio muy bien entonces ahorita lo que voy a hacer es mostrarles un poquito mejor la moto y como en siguiente como arranque todo eso esta muy guapa la moto me gusto bastante estoy bastante satisfecho con la compra bueno amigos ya nada mas que les voy a mostrarles lo que es la moto porque la verdad me gusto bastante estoy bastante contento con el resultado con la compra me gusto mucho la moto y de hecho me iba a comprar otra moto que era una italica pero como que veo que es un poquito de menor gama un poquito mas baja entonces esta estuvo bastante bien y de hecho la italica estaba en un precio menor bueno amigos somos aqui y bueno ya tenemos aqui lo que son las placas y por aqui tenemos lo que es un kit de herramientas que me dieron vamos a colocarle las placas y despues tomamos lo que es este ya el video bien va b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b Bueno aquí tenemos lo que es la plaquita esta que lleva en la parte de atrás, y bueno vamos a ver como enciende, a que la vean ya un poquito mas detalladamente, esta ahorita en neutral y no tiene mucha gasolina, vale también es porque esta un poquito de lado osea ya si la enderezamos un poquito mas, este ya, se puede, se puede nozarlo como ven, la verdad funciona bastante bien, este, esta bastante bastante bien la moto, arranca bastante bien, es bastante potentilla se podría decir, y como les digo vean, osea acelera bastante, bastante, bastante bien, se ve bastante bien la moto, vamos a apagarla, y pues esto ya seria todo, ya aquí concluimos lo que es el video de la moto y la review de la moto, que la verdad me gusta bastante.